Música Yo sé que te dije que no te iba a poder enviar este saludo, pero nada, era una sorpresa, quería que te sorprendas Porque estoy muy lejos y sabes que me cuesta ponerme tierno y más cuando es en público y más cuando sé que lo están mirando miles de personas Así que, perdón si estoy medio cortado, pero nada, te quería decir que te extraño muchísimo estos días que no estuvimos Que me encantó conocerte, que creo que fue una bendición conocerte, yo ya te lo he dicho Que cuando te vi fue como una señal del universo que me llamó la atención Y que sabía que tarde o temprano íbamos a estar juntos o deberíamos estar juntos, así que me pone muy contento Me pone muy contento y te admiro muchísimo, o sea, más allá de tu belleza física que es notable y es innegable Amo tu esencia, amo tu forma de ser y por sobre todo te amo a vos en tu totalidad Un besito, chau chau